¡Hola amigos! Hoy vamos a tonificar abdominal, oblicuos, glúteos, aductor y un poquitín también los brazos. Bueno, vamos a comenzar. Comenzamos con las piernas juntas, los pies tocando el suelo, damos un salto y al dar el salto y subir las piernas, abrimos piernas separando al mismo tiempo que empuja los brazos hacia abajo entre medio de las piernas. Hay que repetirlo rápido para no hundirnos. Abdominales, oblicuos, piernas, glúteos y cuádrice, isquiotibial. Bien, tocando el suelo con un pie elevamos el contrario llevando la mano hacia ese pie, estirándola y con mucha rapidez, dándole mucha intensidad, elevar enseguida la otra, una y otra, muy seguidas. Ya sabéis, con la mano contraria hacia el pie y haciendo un pequeño giro. En este ejercicio trabajamos sobre todo los abdominales superiores e inferiores, pies juntos también, tocando el suelo, damos un saltito y elevamos las rodillas al máximo apretándolas contra ti. Y al mismo tiempo hay que llevar las manos hacia abajo como si quisieras tocarte los tobillos, darle mucha fuerza e impulso. Y con este último ejercicio te dejo hasta la próxima semana, que entrenes mucho. Te animo desde aquí a fortalecer, a tonificar, a perder volumen con mis sesiones. La próxima semana, el miércoles, subiré un nuevo vídeo. Y bueno, no olvides suscribirte si te gustó a mi canal de deportes Inma en Rimón. O sígueme en mis redes sociales, Facebook en Rimón en Forma o Twitter en Inma en Rimón. Bueno, nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.